Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suben a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Estamos disfrutando junto a todos ustedes y junto a Aldo Rumo, en el Chapacase, vamos a brindarles todos los detalles de este tremendo partido. Amigos, soy Claudio Palma. Un saludo grande para todos. ¿Cómo estás, Claudio? Qué felicidad, gran expectativa. Este encuentro trascendente es un privilegio. Este es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación, escuchamos el otro himno. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien, amigos, veamos cómo forman los equipos. ¡Gracias! 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 Y bien, amigas y amigos, no se muevan de allí! ¡Están por comenzar el partido! ¡Gracias! Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Abren el juego con ese pase. La mandan hacia adentro. Eriksen. ¿A dónde va? Pase largo por arriba. Le pegó nomás. Se anticipa y la aleja del área. Levanta la cabeza y mira. Juega la pelota y la pica. Están buscando meter el balón. ¡Hace el screen! ¡Pacto! Sin problemas la atajaba del arquero. Nunca, créeme, vi una reacción igual. Fantástica, una tremenda atajada. ¡Sacan el balón y respiran por el momento! ¡Tremendo avance! ¡Nos dejó pudos ese disparo alto! ¡Qué buena atajada del uno! ¡Ojo que esta no es una atajada cualquiera! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Linda opción de gol! ¡Ahí está! Tiró el centro al voleo para barba la suerte. Así, así no sirve. Eriksen. La juega bien hacia adelante. Tiro libre, dice el árbitro. Esto sigue cero a cero. Eriksen. ¡Avanza bien con el balón por la derecha! ¡A ver qué intenta! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡El arquero la manda lejos! ¡Epa! Justito intercepta y corta ese avance. ¡Avanza bien! ¿A dónde enviará el balón? No estuvo mal la construcción de la jugada, pero les faltó un poco de velocidad, de sorpresa para abrir los espacios. Bien jugada hacia la esquina. ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! ¡No pudo ser! ¡Le cortaron justito! Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a buscar revancha. La banda perfecta ese hombre. Dinamarca toca con paciencia en la mitad de la cancha por ahora sin lastimar. ¡A ver quién va! ¡Qué bien calculó la corrida para quedar habilitado! ¡Qué bien calculó la defensa! ¡A dónde la va a mandar! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! Señoras y señores, llegó el final Nos vamos al descanso Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0-0 El reloj ya está en marcha En esta segunda mitad Hasta ahora no tuvimos goles Pero los dos equipos están haciendo un buen partido táctico Será cuestión de esperar a que alguien rompa el 0 Para tener un encuentro finalmente más abierto Está habilitado Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la sacaron justo ¿Aguantará? Guerrero Ojo que la defensa está mal parada Carrillo ¡Bonsen! ¿A dónde va? Muy bien jugada esa pelota Como lo enciman permanentemente No lo dejan ni pensar Estaba teniendo demasiadas libertades por ese costado Desbordó y tiró centros cada vez que quiso Tenían que ponerle un freno Carrillo 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 En día Carrillo Enorme cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bien le pegó! ¡Qué bien le pegó! Con decisión Con decisión y agresividad Se pone de nuevo en juego El balón está 1 a 0 Pierden 1 a 0 Pero todavía queda tiempo para marcar goles Y por qué no Hasta para dar vuelta el marcador ¡Gol! 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 ¿Qué te pareció? Estas alturas del partido Ganando solamente por 1 a 0 Tienen dos opciones O tratan de liquidarlo Para no pasar sustos en el final O se cierran atrás Para cuidar el resultado Las dos opciones Tienen peligro Si no mantienen El equilibrio entre las líneas Interrumpe el ataque Interceptando al balón Estaba muy concentrado Consiguió el gol En el momento justo Para ponerse en ventaja 1 a 0 Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil Muchachos A ver Van a meter un cambio Me parece que sí Hay un jugador preparándose para entrar El jugador que ingresó Puede aportar Una buena cuota de creatividad Y sobre todo Control de valor Lindo pelotazo largo por afuera Así es imposible Así no Centro muy torcido Dinamarca Hace otro cambio De manera consecutiva El técnico ha decidido Poner un jugador rápido Con la pelota Quizás Para romper la defensa Por los costados O para aprovechar Algún contragolpe Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar Gente en ataque Poner la pelota en el área Como sea Y buscar el empate Recibe el paseo Impresionante disparo Pero que mal tiró Demasiado débil No Pero estaba debajo del arco Que patético Pone bien el cuerpo Limpio Sin falticar la posesión Fíjate Claudio Como se para este equipo Cuando tiene que defenderse Cubre la zona central Con mucha mucha gente Es verdad Amontona Todos en ese sector Se ve que el técnico Lembre Ocupa el juego aéreo Del rival Es una buena forma De defenderse Cuando llueve En los centros Pero cuando vean Que por arriba No pueden llegar Van a probar Por otros caminos Y ahí los quiero ver El partido está por finalizar Y esta podría ser La última oportunidad Que tendrán Mete el cuerpo Traba Y se queda con la pelota El resultado No está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando Con intensidad En estos últimos minutos La juega profunda Traba presiona Y recupera el varón Relotazo largo ¿Por qué lo tocan Por abajo Digo yo? Es todo por hoy Amigos Allí están los técnicos Saludándose Después del silbato final Del árbitro Del encuentro Una victoria De los defensores Estuvieron muy atentos Muy concentrados Durante los 90 minutos De manera muy injusta Terminaron quedándose Con el partido Una situación Les resultó suficiente Para ganar Digo yo Digo yo Gracias por ver el video.